El incerso con motivo del Día Internacional del Mayor ha hecho un homenaje a dos de los socios más antiguos del Centro Social de Mayores, Rafaela González de 88 años y Cristóbal Ramírez de 83. Este homenaje que se hace anualmente ya se ha convertido en una tradición del centro. Normalmente como veis es un acto sencillo, hacemos un baile como todos los domingos, pero en este caso va un poquito aderezado con el homenaje que se hace a dos personas mayores, ya lo habéis visto. En el acto, que ha empezado a las seis de la tarde del domingo, se ha entregado una medalla de oro de la Virgen de África a Rafaela y una caballa de oro a Cristóbal. Ambos han estado acompañados de sus familiares y amigos y han expresado su emoción por el homenaje que les ha brindado el centro, que se ha convertido en su segundo hogar. ¿Qué me ha emocionado? El oro y todo. Yo muchos años aquí, los pensionistas, llevo yo, madre mía, aquí esto era un jardín, abajo era el baile. Llevo no hace años, pero años, así que aquí como familia. Llevo 22 años viniendo aquí, para noviembre hace 23 años. El director territorial del INSERSO, Alfonso Grande, ha recordado que a partir del lunes comienzan los talleres y juegos de diversas temáticas, para que los más mayores puedan elegir y disfrutar las actividades que más les gusten. A partir de mañana empiezan todas las actividades que programamos como un centro de mayores a través de los distintos talleres y también el campeonato de juegos que empieza también a partir de mañana y que se va a desarrollar hasta navidades.